Cerrado el aeropuerto de Catania en Italia tras la erupción del volcán Etna. El aeropuerto de la ciudad siciliana de Catania en Italia está cerrado hasta este lunes a las 7 de la mañana, hora del este, Estados Unidos, luego de la erupción del volcán Etna, dijo la oficina de prensa del aeropuerto en un comunicado el lunes. Por lo tanto, todas las llegadas y salidas están prohibidas, dijo la aerolínea, y agregó que se ruega a los pasajeros que se presenten en el aeropuerto solo después de consultar con su aerolínea. La actividad volcánica, que comenzó este domingo por la noche, evolucionó hasta convertirse en una fuente de lava, produciendo una nube volcánica que se dispersó en dirección sur, produciendo una precipitación de ceniza en el sector sur del volcán y más allá, informó el Instituto Nacional de Geofísica. El Observatorio Etna de Vulcanología dijo en un comunicado este lunes. Varios vuelos programados para llegar a Catania, incluso desde destinos como Malta, Francia, Austria y otras regiones italianas, fueron cancelados, retrasados o desviados, según el Servicio de Seguimientos de Vuelos Flightradar 24. El cierre del aeropuerto se produce pocos días después de que reanudó sus operaciones, tras haber sido interrumpido por un gran incendio en el edificio de su terminal a mediados de julio. El Monte Etna es el volcán más activo de Europa y también el más alto, con unos 3.350 metros de altura. El Monte Etna es el volcán más activo de Europa y también el más alto, con unos 3.350 metros de altura.